Muy buenas, mi nombre es Pablo Ordórica y hoy estoy aquí para hablaros de uno de los gigantes de la industria textil deportiva. Hoy estoy aquí para contaros la historia de Nike. ¡Arrancamos! El origen de Nike surge de la unión de dos personas que amaban el atletismo. Por un lado estaba Bill Bowerman, que era entrenador de la Universidad de Oregon, y Phil Knight, que era uno de sus mejores atletas y graduado en negocios. En los años 50, Bill se dio cuenta que el calzado era una pieza clave para que cualquier atleta pudiera mejorar sus marcas. Es por ello que modificaba las zapatillas de sus atletas para lograr ligeras mejoras que les ayudaran a lograr sus objetivos, yendo mucho más rápido, y así lograr una ventaja competitiva en sus carreras. Phil era uno de sus mejores atletas, y fue el primero en probar estas mejoras. Por aquel entonces, el mercado americano lo ocupaban dos empresas alemanas, Puma y Adidas, que estaban muy avanzadas tecnológicamente frente a las empresas japonesas que aún no habían entrado en el mercado americano. Phil tenía la idea de emprender, y le propuso a Bill importar zapatillas japonesas, concretamente de la marca Onitsuka Tiger, actualmente conocida como ASICS. Querían dar servicio a los atletas minoritarios de la época. Para ello, voló a Japón y les convenció de ser su proveedor en Estados Unidos, a lo que ellos accedieron encantados. Fue entonces cuando Bill y Phil fundaron la empresa Blue Rion Sports, distribuidora oficial de las zapatillas Tiger en Estados Unidos. En enero de 1964, realizaron su primer pedido de 300 pares de zapatillas, que comenzaron a vender de forma ambulante. Las ventas les iban de lujo, la demanda superaba la oferta de zapatillas que tenían, por lo que decidieron dar un paso adelante e incorporar al equipo a Jeff Johnson en 1965, convirtiéndose en el primer empleado de la empresa y una pieza clave del equipo. Tomó decisiones importantes, como fue abrir la primera tienda física en California e implementó un sistema de venta por correo de sus zapatillas. Tras varios conflictos de interés con la marca japonesa, deciden independizarse de Tiger. Cambian su nombre y fundan lo que hoy conocemos como Nike. Este nombre viene en honor a la diosa alada Nike, considerada la diosa del triunfo en la mitología griega. En esta época querían sacar una zapatilla completamente diferente a las que habían estado importando de la firma japonesa, por lo que Bill Powerman encargó a una de sus alumnas, a Carolyn Davidson, que diseñara un logo para la marca. Dibujó un logo muy parecido al que se sigue utilizando hoy en día y por el que tan solo cobró 35 dólares. Años después, en 1983, le organizaron una fiesta para agradecérselo. Le regalaron un anillo con un S-Bus, dinero y acciones de la marca. El diseño del logo se dice que sale de dos sitios posibles. En las universidades americanas, la prueba reina era el atletismo y concretamente la prueba de 200 metros lisos. Si cogiéramos el recorrido de los 200 metros lisos de una pista de atletismo y lo pusiéramos en perspectiva, nos saldría el logo de Nike. Por otro lado, dicen que la forma del S-Bus sale de la forma con la que se representaban las alas de la diosa Nike. Se lanzaron a diseñar su propia línea de zapatillas, algo en lo que ya eran expertos, sobre todo Bill Bowerman, que llevaba muchos años experimentando con distintas mejoras que iba a aplicar en su nuevo producto. En 1972, debutaron en una prueba de atletismo, sorprendiendo a los presentes por el estilo y el diseño que tenían. Pronto, se dieron cuenta de que la clave de su éxito se iba a encontrar en la promoción por parte de atletas reconocidos de su producto. Steve Prefontaine se convirtió en su primera gran estrella patrocinada por la marca, un atleta joven y prometedor que, por desgracia, falleció a los 24 años. En los años 80, surgieron varios sucesos claves para el futuro de la empresa. El primero de ellos fue salir al mercado bursátil y tener presencia en la bolsa. Pero más clave aún fue el lanzamiento de sus zapatillas con la tecnología Air Max, que reducían el impacto al correr gracias a su cámara de aire y mejoraban la amortiguación. En 1984, firmaron a un joven muy prometedor que estaba a punto de debutar en la NBA con los Chicago Bulls. Estamos hablando de Michael Jordan, uno de los culpables de que Nike se haya convertido en el gigante que es hoy en día. A mediados de los 80, Logos sufrió una gran modificación. Con ello quería que Lesbos ganase protagonismo. Para ello, subieron las letras y se cambió la tipografía de minúsculas a mayúsculas. Y así, logo y letras alcanzarían un protagonismo similar. Nike estaba alcanzando popularidad a nivel mundial, pero les faltaba un eslogan con el que diferenciarse de los competidores y motivar a sus consumidores. Es entonces cuando nace su ya célebre frase, Just do it. Tan solo hazlo. Con ese eslogan querían transmitir esa fuerza y motivación para que sus atletas lograran sus objetivos. Pero no todo eran cosas buenas. Durante la década de los 90 sufrieron una gran crisis de reputación e imagen. Nike estaba invirtiendo sus recursos en marketing y no tanto en producción, por lo que con el fin de abaratar costes trasladaron sus empresas a distintos países en los que la mano de obra era mucho más barata que en Estados Unidos. Cerraron sus fábricas de Estados Unidos y dejaron sin trabajo a miles de personas, lo que perjudicó gravemente a su imagen. Además, en junio de 1996, la revista Life publicó un artículo en el que acusaba a la marca de someter a condiciones muy duras y precarias a sus trabajadores, donde destacaba el trabajo infantil. Su imagen se vio muy afectada. El descontento y las críticas eran constantes por todo el mundo. Se pusieron a trabajar para dar un vuelco a la situación y crearon entonces una fuerte política de responsabilidad social corporativa con la que se asegurarían cumplir con las reglas éticas básicas de la empresa. Paralelamente, intentaban irrumpir en dos nuevas disciplinas deportivas, el golf y el fútbol. Para entrar en el golf, actuaron como con Michael Jordan y apostaron por un joven deportista muy prometedor, pero que aún no había ganado nada. Estamos hablando, como no, de Tiger Woods, quien se convirtió años más tarde en el mejor golfista del mundo. En el fútbol, comenzaron patrocinando a futbolistas de la selección brasileña, que por aquel entonces eran los recientes campeones de la Copa del Mundo que se había disputado en Estados Unidos en el 94. Fue en 1995 cuando consiguió patrocinar a toda la selección diseñando sus uniformes. En el año 2000 era indiscutiblemente el líder de la industria de la ropa deportiva, adaptándose a nuevos deportes y sacando su línea de ropa de calle. Su línea de zapatillas Air Jordan y su célebre Jumpman es posiblemente la línea más reconocida dentro de la marca, pero no se han quedado solo ahí. Han diseñado la línea Nike SB para los aficionados al skate y al surf, Nike FC para los amantes del fútbol en general, pero además, muchos de los futbolistas top de los últimos años tienen o han tenido su propia línea como Ronaldinho con R10, Cristiano Ronaldo con CR7 o la de Neymar Jr. En el tenis han estado muchos años con dos tenistas del denominado Big Three, como son Roger Federer o Rafa Nadal, aunque en la actualidad solo están con Rafa. En Nike se han adaptado a las nuevas tecnologías, constituyendo su propia red social en la que puedes guardar tus entrenamientos, conseguir logros personales y compartirlos con la comunidad que han creado. Además, han conseguido que la relación entre el cliente y la empresa vaya más allá de la propia compra y siguen ligados a ella día a día, dando una clara muestra de que son capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos. Como veis, Nike se ha convertido en un gigante por méritos propios. Dejadme en comentarios si sois más de Nike o de Adidas, suscribiros al canal, activad la campanita y darle cañita al like. ¡Nos vemos pronto, amigos!